Amigos, ¿cómo están? Soy Nelton Sienger. Saludos desde Cali, desde un comercial que se llama... Chichipe. No, chichipe no. Chippy Chappie. Chippy Chappie. Estamos en Cali, en Colombia, y bueno, está aquí acompañado de mi amigo Alex. Estamos aquí comiendo muy rico, celebrando su cumpleaños. Uno de los 33 años, imagínense qué viejo está. Me siento re joven a comparación de él. No, ¿cuántos cumplís? ¿26? 27. 27, estamos de la misma edad. Hoy sí, iguales. Y bueno, pues súper contentos de estar acá compartiendo un rato. Hay unas bolsas por acá abajo. No sé qué puede ser esa bolsa. Hay otra que está por ahí, tampoco sé qué es. Y no nos sentimos culpables. No, me siento culpable. No, me siento culpable. No, yo soy... No, estoy muy agradecido con Dios por estar acá. Fue como el tiempo de relax, de estar acá en Colombia. Bueno, aunque vine el lunes. Y lunes y martes estuvimos haciendo algo. Y pues ayer y hoy fue como descansar un poquito y disfrutar de este tiempo increíble aquí en Colombia. Y pues ya mañana vamos a Ecuador. Ecuador, Ecuador, Ecuador. ¿Y para dónde vamos? Esperemos. ¿Y para dónde vamos? Va a ser un buen tiempo, muchachos. ¿Y para dónde vamos? Estoy diciendo. ¿Ah, para dónde? Pues primero a Esmeraldas y luego a Santo Domingo. Bueno, pero cuéntale qué es Esmeraldas. Esmeraldas es una ciudad chupostera. Súper, súper chupostera. Una playa hermosa. ¡Uy! Y vamos a estar ahí. O sea, en la playa y ver las hermosas playas ecuatorianas. Y bueno, y luego ya pues desde el sábado empezamos a trabajar fuertemente a servir, a servir, a servir, a servir, a enseñar, a ministrar. Les pido mucho que oren por mí para que el Señor siga utilizando mi vida. Yo vuelvo a decir, soy solo una pieza que Dios mueve a su conveniencia y pues estoy muy contento de ser yo quien esté acá. Y ay Señor, extraño mi casa. Extraño a mi familia, extraño a mis amigos, extraño mi iglesia, mis rebaños de ovejas. Extraño a mi gente, pero yo sé que esa gente está intercediendo por mí y está orando mucho por mí como yo por él. Y pues así es que Dios les bendiga y pues solo puedo decir, Dios es fiel, muy fiel más de lo que mi mente puede imaginar. Y es por eso que le amo y le sirvo con todo mi corazón y quiero amarle hasta el último momento de mi vida. Saludos desde Cali. Hasta pronto.